Música Y Volvo, el fabricante de vehículos famoso a nivel mundial por su diseño y por sus grandiosas medidas de seguridad nos presenta este concepto, Volvo Recharge, una SUV de líneas rectas, elegante y refinada sobria, una espectacular idea hecha realidad en este concepto Podremos observar la parte interior detallada con sumo, lujo, sillas independientes para cada pasajero medidas de seguridad como ninguna Volvo Concept Recharge es un modelo que en la parte exterior nos deja ver un estilo limpio, sobrio, muy elegante con un techo en cristal que nos permitirá disfrutar del cielo cuando vayamos en el camino Podremos observar también los costados son elegantes las puertas abiertas que se abren de manera inversa y toda la elegancia y diseño extrema en esta espectacular Concept Recharge Los invito entonces a continuar viéndola y a disfrutar de este espectacular video Gracias y hasta la próxima Gracias. 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 Bye. 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 Bye.